Azteca San Francisco presenta los eventos comunitarios de tu ciudad. El Museo Mexicano de San Francisco presenta la exhibición 5 y 5 del 23 de junio al 6 de noviembre. La exhibición presenta el trabajo de 10 artistas contemporáneos de toda Latinoamérica, como Víctor Cartagena y Rolando Castellón. El museo está ubicado en el Centro Fort Mason en el edificio D de Marina Boulevard y la calle Bucaran en San Francisco. La exhibición será gratis para la comunidad. Para más información visite la página web que aparece en pantalla. Gracias por ver el video.